Amorcito de mi corazón, aquí estamos tus chiquiquireños China bella, vos sois mi china bella, sois el cielo y las estrellas de mi alma y corazón Por eso por emoción, donde canto yo te escribo, te doy besos y te digo que no hay madre más hermosa que ame tanto como a vos Mi china querida, mi linda mi vida, saliendo sentida échame la bendición Ay china bella, vos sois mi china bella, sois el cielo y las estrellas de mi alma y corazón Por eso por emoción, donde canto yo te escribo, te doy besos y te digo que no hay madre más hermosa que ame tanto como a vos Mi china querida, mi linda mi vida, saliendo sentida échame la bendición Otra más pa' Andrecito y pa' Isla Rosa también, cubillo Mi china, vos sois la luz que enciende mi corazón Y verte me da emoción cargando al niño Jesús Mi china, vos sois la luz que enciende mi corazón Y verte me da emoción cargando al niño Jesús Mi china bella, vos sois mi china bella, sois el cielo y las estrellas de mi alma y corazón Por eso por emoción, donde canto yo te escribo, te doy besos y te digo que no hay madre más hermosa que ame tanto como a vos Mi china querida, mi linda mi vida, saliendo sentida échame la bendición Sabroso, maravilloso Sabrosito, papá Reina mía, dulce amor, bella y amada Chinita Madre grande e infinita de este pueblo soy su sol Reina amada, dulce amor, bella y amada Chinita Madre grande e infinita de este pueblo soy su sol Mi china bella, vos sois mi china bella, sois el cielo y las estrellas de mi alma y corazón Por eso por emoción Yo te canto, yo te escribo, te doy besos y te digo que no hay madre más hermosa que ame tanto como a vos Mi china querida, mi china querida, mi linda mi vida, saliendo sentida échame la bendición Mi china bella, vos sois mi china bella, sois el cielo y las estrellas de mi alma y corazón Por eso por emoción, yo te canto, yo te escribo, te doy besos y te digo que no hay madre más hermosa que ame tanto como a vos Mi china querida, mi china querida, mi reina mi vida, saliendo sentida échame la bendición Recuerdo una vez que a mamá llevé a la procesión Viva la virgen querida, por calles muy concurridas, llenas de gran devoción Que pronto frente a la china, que a mi viejita divina, envuelta en una neblina, de llanto y dulce emoción Y con mano temblorosa, mirando hacia la carroza, con amor lanzó una rosa Donde iba su corazón Cuantas horas placenteras, en mis recuerdos gravita Les ruego que me permitan, evocar de aquella era Feladas maracaiberas, serenatas a la china, de gaitas cerca de esquina, que noches maracaiberas Recuerdo una vez que a mamá llevé a la procesión Viva la virgen querida, por calles muy concurridas, llenas de gran devoción De pronto frente a la china, que a mi viejita divina, envuelta en una neblina, de llanto y dulce emoción Y con mano temblorosa, mirando hacia la carroza, con amor lanzó una rosa Donde iba su corazón Antonena y Mariana, aquí está su gaita Hoy repito en altavoz, de aquellos tiempos lejanos Con mi madre de la mano, yo iba a San Juan de Dios Y de manera precoz, ya con alma de poeta Tancé una compra repleta del gran amor de los dos Recuerdo una vez que a mamá llevé a la procesión Viva la virgen querida, por calles muy concurridas, llenas de gran devoción De pronto frente a la china, vi a mi viejita divina, envuelta en una neblina, de llanto y dulce emoción Y con mano temblorosa, mirando hacia la carroza, con amor lanzó una rosa Donde iba su corazón Recuerdo una vez que a mamá llevé a la procesión Viva la virgen querida, por calles muy concurridas, llenas de gran devoción De pronto frente a mi viejita divina, envuelta en una neblina, de llanto y dulce emoción Y con mano temblorosa, mirando hacia la carroza, con amor lanzó una rosa Donde iba su corazón Corazón Amorcito de mi vida, aquí estamos tus chiquiquireños Cuando partí de mi suelo, me quedé con la esperanza Y al llegar esta añoranza, de regresarme de nuevo Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Me hace falta sentir el abrazo de mi gente Cubillo Otra patrecita y baila rosa Mi barrio, mis callecitas, mi familia y allegados Por ellos tanto he llorado, protéguelos mi chinita Mi barrio, mis callecitas, mi familia y allegados Por ellos tanto he llorado, protéguelos mi chinita Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Sabrosito papá Bendición mi chinita, que tanto necesitamos Madrecita, te rogamos que nos protejas de tantos fenómenos naturales ¡Ay Dios! Sueño con mi pueblo orando Aplaudiendo en tu bajada Y esa greya emocionada Todas tus gaitas cantando Sueño con mi pueblo orando Aplaudiendo en tu bajada Y esa greya emocionada Todas tus gaitas cantando Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Chinita, te entrego a mis viejos, a mis hijos y a mis nietos también Cuanto quisiera sentir El abrazo de mis viejos Su ternura, sus consejos Sin eso no se vivir Cuanto quisiera sentir El abrazo de mis viejos Su ternura, sus consejos Sin eso no se vivir Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita, que no nos falte Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos Yo te pido virgencita, por los que lejos estamos Salí en peregrinación, por los que lejos estamos Salí en peregrinación, por los que lejos estamos Salí en peregrinación En peregrinación Música 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 Como la de Zulia, yo no he visto ni veré Yo no he visto ni veré A su paso caen rosas que alfobran el piso santo Las campanas cual un canto lanzan sus notas hermosas Palacín en su carroza bendiciendo al pueblo suyo Que grita lleno de orgullo ¡Viva la Virgen gloriosa! La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración A tus fredes de gracias plenas le entrego todos mis versos Para que así el universo te sienta junto a sus venas Y que coplas unas arenas, le canten a tu virtud De brindar mucha salud A tus hijos, madre buena La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración La plaza en ebullición, la plaza en ebullición La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración Si tú me mires en maria en cada lucha que ejerzas Necesitas de mis fuerzas, a seduzo de las mías Te confieso mi alegría, por ser tan buena y humana Y porque siempre es cercana Te siento todos los días La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración La plaza en ebullición, el ambiente está que arde Es dieciocho en la tarde y va a salir la procesión Por tan maria de emoción, baja a mis ojos el llanto Y mis lágrimas por tanto van teniendo una oración En honor a tu grandeza ofrendo mi vida entera Y si de nuevo naciera, te aseguro con certeza Seguiría mi promesa de llevar a tu morada Oraciones que en cascadas sintetizan tu grandeza Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Oraciones cual rosario En versos y melodías Que llevan en su energía El amor más poderoso Del jardín esplendoroso De tu fiel feligresía Un ramo de ave maría Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Si no pude comprar flores, ofrendo un ave maría Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Al amor de mis amores, sagrada Virgen María Y el jardín esplendoroso De tu fiel feligresía Aquí estamos Virgencita, tus chiquinquireños China, chinita Ofrendan con alegría Y bajo la luna llena Para la reina morena Un ramo de ave marías Pulgura con la energía De las almas liberadas Que llegan muy extasiadas Hasta tu fiel feligresía Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Oraciones cual rosario En versos y melodías Que llevan en su energía El amor más poderoso Del jardín esplendoroso De tu fiel feligresía Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Para enmendar los errores que han tocado el alma mía Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Hoy pido perdón señores Hoy pido perdón señores Y si lloro es de alegría Del jardín esplendoroso De tu fiel feligresía En la ofrenda tú bendices Con amor y con cariño Hay quienes ofrendan niños Por ejemplo yo lo hice Hoy mi corazón me dice Y que Dios en ti ha logrado Que el crisma se cristalice Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Oraciones cual rosario En versos y melodías Que llevan en su energía El amor más poderoso Del jardín esplendoroso De tu fiel feligresía Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios Y en su bajada canciones, oraciones, melodías Un ramo de ave marías, recibirás de mis labios En tu día y sus albores, tú eres la luz que me guía Y el jardín esplendoroso De tu fiel feligresía Evoco la B.O.C. Y en aquel show de las doce Las alabilleras voces De Leandro Soto y Moisés Don Oscar Carciaje En época más lejana De Aguirre, Sugre y Zuleada Se oyó por primera vez Chiquita vuelvo otra vez A gozar de tu barriada Las barrandas, las velanas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés Chiquita vuelvo otra vez A invocar de tu barriada Las barrandas, las veladas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés Recuerda emociones gratas Que la chinita produce Y la B.O.C. compuse Con Renato Michinata Y dos madres antañoras Y dos madres antañoras Escribí en este lugar Junto al gran monumental Como ofrenda la Patrona Chiquita vuelvo otra vez A gozar de tu barriada Las barrandas, las velanas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés Chinita vuelvo otra vez A invocar de tu barriada Las barrandas, las veladas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés De esa época galada Recuerdo en forma precisa Las bellas tardes de misa Con el tañir de campanas Y la sociedad suriana Seguirá siendo la dueña De la fe chiquinquireña Tan querida y tan mariada Chiquita vuelvo otra vez A gozar de tu barriada Las barrandas, las velanas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés Chinita vuelvo otra vez A invocar de tu barriada Las barrandas, las veladas Las pinceletas, la B.O.C. La historia de nuestra fe La escribieron con Cantares Rafael Ritón González Ricardo Aguirre y Moisés Mi vieja Bendícenos ¡Ja! Que aquí estamos Tus chiquinquireños China Yo vine a decirte Repleto de inspiración Que aquí está mi corazón Lleno de amor por sentirte De orgulloso convertirse En tu más dulce canción China Yo vine a decirte Repleto de inspiración Y aquí está mi corazón Lleno de amor por sentirte Y orgulloso convertirse En tu más dulce canción Yo vivo enamorado Entusiasmado Adonada a dos Por vos Mi chiquinquirá Chiquinquirá Y quisiera de un vuelo Llegar al cielo Con anhelo poderte abrazar Y conocer tu hermosa morada Y el día de tu bajada Con el alma emocionada Maracaibo volver Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Emocionada Por las callecitas Semigareada Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Emocionada Por las callecitas Semigareada Andresito Aquí está tu gaita Para la chiquinquirá Arriba el cubillo Chiquinquirá Lo que quiero Quizá no se ha comprendido Pues yo desde niño he sido Tu devoto más sincero Y entre estrellas y luceros Dentro de mí habéis vivido Chiquinquirá Lo que quiero Quizá no se ha comprendido Quizá no se ha comprendido Pues yo desde niño he sido Tu devoto más sincero Y entre estrellas y luceros Dentro de mí habéis vivido Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Entusiasmado Adonadado Por vos Mi chiquinquirá Y quisiera de un vuelo Llegar al cielo Con anhelo Poderte abrazar Y conocer Y conocer tu hermosa morada Y el día de tu bajada Con el alma emocionada Maracaibo Para estar allá Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Por las calles De mi barriada Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Me emocionada Por las calles De mi barriada Chinata Lo que yo anhelo Es tu dulce bendición Y le des la redención A este país que queremos Para que juntos logremos La paz, la alianza y la unión Yo vivo enamorado Entusiasmado Anonadado Por vos mi chiquinquirá Y quisiera de un vuelo Llegar al cielo Con anhelo Poderte abrazar Y conocer Tu hermosa morada Y al día de tu bajada Con el alma emocionada Maracaibo Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Me emocionada Por las calles De mi barriada Para estar allá En tu bajada Mi chiquinquirá Madre adorada Y verte chinita Por las calles De mi barriada Aurora Déjenme llamarla así Porque yo la conocí En una aurora azuliana fue como un primer amor Aurora De esos ojos de rubí y su test de hermosa flor Me hacen regresar aquí para buscar su calor Aurora Déjenme llamarla así porque yo la conocí En una aurora azuliana fue como un primer amor Aurora De esos ojos de rubí y su test de hermosa flor Me hacen regresar aquí para buscar su calor Permita que yo le exprese mi sentimiento Mi sentimiento Que ni te quede su cara me enamoré Y en la aurora nuevamente como ayer le cantaré Mis pasos los guía usted en mi siempre está presente Que del agua de su fuente Bendiga mi madrugada Con usted no existe nada Chinita amada Chinita amada que amor tan grande es usted Permita que yo le exprese mi sentimiento Que grite que de su cara me enamoré Y en la aurora nuevamente como ayer le cantaré Mis pasos los guía usted en mi siempre está presente Que del agua de su fuente Bendiga mi madrugada Con usted no existe nada Chinita amada que amor tan grande es usted Darero Darero este es un obsequio para la virgen más hermosa del mundo Claro Nero con todo el cariño del mundo Aurora Pongan bonito el altar que la voy a visitar Cuando la aurora se asome y se impregne de rocío Aurora La tengo que confesar de su tesol y cantío La causa de mi soñar y la luz del cielo mío Aurora Pongan bonito el altar que la voy a visitar Cuando la aurora se asome y se impregne de rocío Aurora La tengo que confesar de su tesol y cantío La causa de mi soñar y la luz del cielo mío Permita que yo le exprese mi sentimiento Mi sentimiento Que grite que de su cara me enamoré Y en la aurora nuevamente Como ayer le cantaré Mis pasos los guía usted En mi siempre está presente En el agua de su fuente Bendiga mi madrugada Con usted no existe nada Chinita amada que amor tan grande es usted Permita que yo le exprese mi sentimiento Que grite que de su cara me enamoré Y en la aurora nuevamente Y en la aurora nuevamente Como ayer le cantaré Mis pasos los guía usted En mi siempre está presente Que el agua de su fuente Bendiga mi madrugada Como ayer le cantaré Con usted no existe nada Chinita amada que amor tan grande es usted Gracias a los chiquinquireños por permitirme decir Soy tu servidor Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Y para entre versos honrarte Que me hizo compositor Yo le dije a Jairo Gil El poeta de la China Que esa su visión divina Yo la quería seguir Igual que a compositores Igual que a compositores Como Heriberto y Renato Que con gran amor y un cuatro Se hicieron tus servidores Soy tu servidor Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Y para entre versos honrarte Me hizo compositor Soy tu servidor Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Porque me dotó el señor De una voz para adorarte Y para entre versos honrarte Me hizo compositor Y aunque no lléverme Son pesados Sobre mis hombros Tu servidor Yo me nombro Te llevo en mi corazón Chiquinquireño es mi orgullo Tantas gaitas Que te he escrito Y este amor tan infinito Me han hecho servidor tuyo Soy tu servidor Ananía Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Porque me dotó el señor De una voz para cantarte Y para entre versos honrarte Me hizo compositor Soy tu servidor Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Porque me dotó el señor De una voz para cantarte Y para entre versos honrarte Que me hizo compositor Yo seré tu servidor Por los siglos de los siglos Y los hijos de mis hijos Han de seguir mi labor Solo le pido al creador La salud sin larga vida Mi alma está comprometida Contigo 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 y con el señor Soy tu servidor Y para entre versos honrarte Me hizo compositor Me hizo compositor Soy tu servidor Venga pues Aunque no vista de blanco Y para hacerte más franco Tal vez así fue mejor Porque me dotó el señor De una voz para cantarte Y para entre versos honrarte Me hizo compositor Es usted mi ángel de luz Devoción que me seduce Y en suspiros me conduce A lo que sintió Jesús Mucho antes de la cruz Cuando en su regazo tierno Gozo del calor interno Que hoy me abriga cual capuz El rostro es un mar inmenso Se refleja en su mirada Y la brisa está colmada De un aroma tierno Es entonces cuando pienso Que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón De este amor que es tan intenso De rostro a su mar inmenso Se refleja en su mirada Y la brisa está colmada De un aroma tierno Es entonces cuando pienso Que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón Este amor que es tan intenso Tras las huellas de su amor Busco la sagrada senda Espero sepa y comprenda Que siempre ha sido el albor Un humilde servidor Soy de usted cuando desee Porque su luz me posee Como a la espina la flor El rostro es un mar inmenso Se refleja en su mirada Soy de usted Y la brisa está colmada De un aroma tierno Es entonces cuando pienso Que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón Este amor que es tan intenso Este amor que es tan intenso Este amor que es tan intenso De rostro a su mar inmenso Se refleja en su mirada Y la brisa está colmada De un aroma tierno Es entonces cuando pienso Que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón Este amor que es tan intenso Y es que no hay canción alguna Que alcance lejos bosquejos De este amor que tiene un vejo Que el romanticismo aguna Ilusiones una a una Dejen los verbos que el alma Con fuga sin prisa o calma En cantos De ensueño y luna El rostro es un mar inmenso Se refleja en su mirada Y la brisa está colmada De un aroma tierno y tenso Es entonces cuando pienso Que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón Este amor que es tan intenso De rostro es un mar inmenso Se refleja en su mirada Y la brisa está colmada De un aroma tierno y tenso Es entonces cuando pienso China que no basta una canción Y hace falta una oración Donde exprese el corazón Este amor que es tan intenso En la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada he revisto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús En la cara de María Yo vi la cara de Cristo De Cristo Y en su mirada yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Cuando a mis ojos miráis Parece que florecieras Y con tu voz me dijeras Lo mucho que nos amáis Cuando a mí el dolor me aqueja Yo busco tu compañía Y en tu rostro China mía Veo el rostro De mi vieja En la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada Yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Y en la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús De mi madre su mirar Su abnegación y dulzura Sus consejos, su ternura Nunca las podré olvidar La virgen que en su regazo Me la cuida con recelo Y yo aquí estoy Que me muero Por querer darle un abrazo En la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada Yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Y en la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada Yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Virgencita tu mirada Parece la de mi vieja Por tanto amor que refleja Y de Jesús impregnada Y en esa tranquila calma Cada Jesús y María Me refugio madre mía Para sosegar mi alma En la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada Yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Tiempo de los lamentos Que lleva al hombro Jesús En la cara de María Yo vi la cara de Cristo Y en su mirada Yo he visto Tu mirada madre mía En sus ojos vi la luz Y del mundo el sufrimiento Y el muro de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Y el muro de los lamentos Que lleva al hombro Jesús Es un amor muy profundo De los hijos a la madre Y por eso el mismo padre La llamo madre del mundo Es un amor muy profundo De los hijos a la madre Y por eso el mismo padre La llamo madre del mundo Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Agua y lluvia Agua y lluvia Los misterios de María Esos son hechos gloriosos Que a Jesucristo Con gozo nos explican algún día Los misterios de María Esos son hechos gloriosos Que a Jesucristo Con gozo nos explican algún día Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Virgencita Bendice a los chiquillos Y al Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Y aun siendo la coronada Como así le corresponde Es la Virgen de los pobres Y de almas necesitadas Y aun siendo la coronada Como así le corresponde Es la Virgen de los pobres Y de almas necesitadas Y ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Dirigencita Acompáñame a Daniela Al plan de la salvación María fue mujer ungida Del mismo Dios La elegida vino con esa misión Al plan de la salvación María fue mujer ungida Del mismo Dios La elegida vino con esa misión Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Ella tiene su corona Papa Dios la coronó Por ser la sierva que dio Esa tocha protectora Es una luz salvadora Que este mundo iluminó Esa tablita no es la tablita Sino que es ella La que yo llevo dentro del alma En mi corazón Ella es la madre de aquel que brilla Más que todas las estrellas Del crucificado Que por amor por nosotros murió Por eso en mi alma Brilla la estrella Chiquinquireña De la madre de todos De la madre del Hijo de Dios Se llama Chiquinquira Claro Es solo una tablita Ella es la luz infinita Llena de amor y bondad La que con fe Y con lealtad Digo adiós Y de rodilla Para ejemplar La semilla Que salvó al mundo Y nos dio libertad Ey Quien me puede juzgar Es solo Dios Nuestra Chiquinquira Él nos la dio Pecados del mundo Ajua Cubillo Aquí va otra patrecito Antonella y Luciano Ey Si me critican O si me enjuician Porque la amo No es un pecado Amar a la madre Del Redentor Parecería que aman más Al madero A la cruz Y a los clavos Que al mismo vientre Que trajo al mundo A nuestro Señor Eso no lo entiendo más A mi Virgen Los sueños y la amo No son dignos Los hombres Que enjuician La voluntad Del Creador Se llama Chiquinquira Y no es solo una tablita Ella es la luz infinita Llena de amor y bondad La que con fe Y con lealtad Digo adiós Y de rodilla Para ejemplar La semilla Que salvó al mundo Y nos dio libertad Ey Quien me puede juzgar Es solo Dios Nuestra Chiquinquira Él nos la dio El Madre Universal Llena de luz Bendición Y paz Para que en su amor profundo Nos librara de la cruz Que llevo al hombro Jesús Por los pecados del mundo Oye Chinita Quien me puede juzgar Es solo Dios Nuestra Chiquinquira Él nos la dio El Madre Universal Llena de luz Bendición Y paz Para que en su amor profundo Nos librara de la cruz Que llevo al hombro Jesús Por los pecados Del mundo Que llevo al hombro Jesús Por los pecados Del mundo María Madre Universal Nego El desamor También amerita Aquí vengo a tu altar Con algo diferente No es lo que comúnmente Tú sueles escuchar Sigo siendo un mortal Que ama profundamente Yo sé que tú me entiendes Me tienes que ayudar Y aquí vengo a tu altar Con algo diferente No es lo que comúnmente Tú sueles escuchar Sigo siendo un mortal Que ama profundamente Yo sé que tú me entiendes Me tienes que ayudar Dime chinita Si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita Tú eres milagrosa Y bendita ¿Qué debo hacer? No sé Anda dime pues Con esta situación Te traje flores De colores También bellas oraciones Chocolates Chocolates Desamores Y mil bendiciones Todo para saber Para saber ¿Qué voy a hacer? Esta vez Quítame chinita Esta penita Que me agobia Dime chinita Si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita Tú eres milagrosa Y bendita ¿Qué debo hacer? No sé Anda dime pues Con esta situación Te traje flores De colores También bellas oraciones Chocolates Desamores Y mil bendiciones Todo para saber ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta vez Dime pues Dime pues Dime pues Fabi Alfonso Vamos allá No te voy a explicar Lo que ya tú conoces Solo escucha las voces Que avivan mi penar A ti vengo a implorar Un poquito de ayuda Disipame las dudas Yo te quiero escuchar Ay, no te voy a explicar Lo que ya tú conoces Solo escucha las voces Que avivan mi penar A ti vengo a implorar Un poquito de ayuda Disipame las dudas Yo te quiero escuchar Dime chinita si ya vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita tú eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé Anda dime pues con esta situación Te traje flores de colores También bellas oraciones Chocolates, desfabores y mil bendiciones Todo para saber ¿Qué voy a hacer esta vez? Dime chinita si ya vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita tú eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé Anda dime pues con esta situación Te traje flores de colores También bellas oraciones Chocolates, desfabores y mil bendiciones Todo para saber ¿Qué voy a hacer? Esta vez Dime pues Dime pues Dime pues Esto es lo que está en Nene Y vamos allá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya conseguí la tercera persona Para el grupo del trabajo Tercera persona chico Si es en pareja Dijo el profesor Leo Chico la chinita vos y yo Ah no mijo Con la chinita Con ella voy yo Para donde sea mijo Y llegamos puro 20 mijo Dale Rayito de sol y cielo Como te dice mi abuela Te adoro desde la escuela Y te he amado en el liceo En la facultad te veo Para pedirte mil cosas En tu estampita preciosa En cada examen chequeo Sois de mi juventud Me apoyo, me aval Mi centro vital Y en mi gratitud Te vine a cantar Madre de Jesús Le doy gracias a Dios Por tenerte aquí Muy cerca de mi Mi estrella sois vos Con tu amor crecí Gracias te doy yo María Ángel de Jesús Pati preciosa Chinítica desde niño Te tengo en todos mis sueños Y somos chiquinquireños Con mucho chiquincariño No importa mi desaliño Que tan bien o mal me veas Porque siempre igual poseas Tengo tu amor pa' mi alivio Sois de mi juventud Sois de mi juventud Mi apoyo, mi aval Mi centro vital Y en mi gratitud Te vine a cantar Madre de Jesús Le doy gracias a Dios Por tenerte aquí Muy cerca de mi Mi estrella sois vos Con tu amor crecí Gracias te doy yo Yo quiero que el mundo sepa Que por las noches Que por las noches te rezo Y mis planes de concienso Y así es que logro mi meta Mi amor por vos No se agota No señor Y anhelo siempre ofrendarte Pero al no tener que darte Estoy pelado mija Te llevo al altar Mis notas Sois de mi juventud Te apoyo, mi aval Mi centro vital Y en mi gratitud Te vine a cantar Madre de Jesús Le doy gracias a Dios Por tenerte aquí Muy cerca de mi Mi estrella sois vos Con tu amor crecí Gracias te doy yo Le doy gracias a Dios Por tenerte siempre conmigo Apoyar mis estudios Mi vida, mi fuente, mi nido Bendecir por siempre Mi familia, mis futuros hijos Y por darle sentido A mi vida y mis seres queridos Le doy gracias a Dios Por tenerte siempre conmigo Apoyar mis estudios Mi vida, mi fuente, mi nido Bendecir por siempre Mi familia, mis futuros hijos Y por darle sentido A mi vida y mis seres queridos Le doy gracias a Dios Por tenerte siempre conmigo Apoyar mis estudios Mi vida, mi fuente, mi nido Bendecir por siempre Mi familia, mis futuros hijos Y por darle sentido a mi vida Tu mirar es un limpio cristal Que deja pasar todo tu amor Matizada en fe y en devoción Te adoro el pueblo Te adoro el pueblo en canto y oración Tu imagen, la fuente de la paz Que llevo siempre en mi corazón Y bajo el manto sagrado Y bajo el manto sagrado Que te cubre en tu morada Vive un pueblo que te atrama Que siempre te ha venerado Que hasta el azul firmamento Llenan poemas y oraciones Que con amor correspondes tú Con cariño y bendiciones Tu imagen es luz de salvación Que limpia el alma del pecador Divino rostro que con amor Alivia las penas y el dolor El retablo que alimenta la fe Que ha profesado el pueblo Ante tu altar El misterio grato y celestial Devoción y encanto de la guerra Y bajo el manto sagrado Que te cubre en tu morada Vive un pueblo que te atrama Que siempre te ha venerado Que siempre te ha venerado Que hasta el azul firmamento Llenan poemas y oraciones Que con amor correspondes tú Con cariño y bendiciones Cual manifiesto de tu bondad Y en un gesto puro de tu amor Le regalaste a la humanidad A tu hijo Jesús el Redentor Fuiste madre rodeada de humildad Que con cariño y con abnegación Le dio un rumbo y guía espiritual A quien fuera nuestro salvador Y bajo el manto sagrado Que te cubre en tu morada Que te cubre en tu morada Vive un pueblo que te atrama Vive un pueblo que te atrama Que siempre te ha venerado Virgen de Chiquintirá Que hasta el azul firmamento Que dan poemas y oraciones Que con amor correspondes tú Con cariño y bendiciones Con cariño y bendiciones Bendiciones Venga Carmencita En mi corazón la fe Mi copla al cantar y mi arte Yo la muestro en cualquier parrete Porque mi orgullo es usted Que acuerda de aquella vez En que curó mi viejita Y ese gran favor chinita Yo nunca lo olvidaré Señora, sepa que usted Ha entregado mi amor Ha diseñado mis pasos En los triunfos y fracasos Que en la vida me encontré Permítame que hoy le den Te regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre Que escribe en verso Con la sangre de su fe Señora, sepa que usted Ha diseñado mis pasos En los triunfos y fracasos En la vida me encontré Permítame que hoy le den Te regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre La sangre La sangre que escribe en verso Con la sangre de su fe Ese es tu corazón Que en los triunfos y fracasen Que en la vida me encontré Permítame que hoy le den Permítame que hoy le den Te regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre La sangre que escribe en verso Con la sangre de su fe Señora, sepa que usted Ha diseñado mis pasos De los triunfos y fracasen De los triunfos y fracasen Que en la vida me encontré Permítame que hoy le den Te regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre Que escribe en verso Con la sangre de su fe Madre santa Madre buena En mi mente te pasea Sinita bendita sea Tú eres alma de mis penas Pero a veces que serena Te muestras ante tus hijos Llena de amor tan prolijo Que reina, reina morena Señora, sepa que usted El regalo mi amor Ha diseñado mis pasos De los triunfos y fracasos Que en la vida me encontré Permítame que hoy le den Te regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre Que escribe en verso Con la sangre de su fe Señora, sepa que usted Ha diseñado mis pasos De los triunfos y fracasos Que en la vida me encontré Permítame que hoy le den Le regalo tanto esfuerzo La sangre La sangre La sangre La sangre Que escribe en verso Con la sangre de su fe Y sigo chiquinquireando Vine a ponerme patrón a santa disposición Para llevarla sobre mis hombros Por esos lares Que año tras año Usted recorre en su procesión Mientras el pueblo le hace oraciones Con sus cantares Quiero implorarle Porque no existan calamidades Entre la gente Que le ha entregado su corazón Y cuando vayas De peregrina Por mil ciudades No olvides No olvides Te traje Siempre tu bendición Solo un traje blanco Si no llena el hombro Una comida Con esa mil de valija La seguiré en mil caminos Sin importarme el destino Me ha abrigado en su calor Soy usted su servidor Y es mi fe El amor divino Soy un traje blanco Si no llena el hombro Una comida Con esa mil de valija La seguiré en mil caminos Sin importarme el destino Me ha abrigado en su calor Soy usted su servidor Y es mi fe El amor divino Dice a mi madre Mientras yo viva Voy a rezar Por este pueblo Chiquiquireño Lleno de luz Con su rosario Y una tablita Le hice un altar Poniendo al hijo Con su calvario Y su santa cruz Yo por mi parte Tengo en su iglesia Y un segundo hogar Porque, porque cuidarla Me brinda orgullo Y satisfacción Estando a solas Usted se alegra Con mi cantar Por eso es causa La seguiré en mil caminos Sin importarme el destino Me ha abrigado en mil caminos Soy usted su servidor Y es mi fe El amor divino Oiga chinita Oiga chinita como el gaitero La galantea Cada noviembre Su amor Solo un traje blanco Solo un traje blanco Si no llegue en el hombro Una comida Con esa humilde valida Con esa humilde valida Soy usted su servidor Soy usted su servidor Y es mi fe El amor divino Neguito Neguito Cinco estrellas papá Aquí está tu llave mi pueblo Con los chiquinquireños Cuando tú sientas Que ya no hay fuerzas Y los caminos Que tú transitas Están cerrados Cuando tú sientas La cruz acuesta Que tiene el peso De los errores Y los pecados Ay cuando tú sientas Mucha tristeza Busca la llave Que abre las puertas En todos lados Ella es la virgen Chiquinquireña Que con sus manos A un mundo nuevo Te abre el candado Hay una llave Tu llave Mi llave Chiquinquireña Hay una llave Que las puertas Te abre A una vida nueva Donde todo brilla Donde todo brilla Con ella Como las estrellas Como el sal Como el sol Que alumbra Y la luna llena Ella es nuestra madre La chinita bella Ella es la virgen Que las puertas Abre tu llave Mi llave La chiquinquireña La chiquinquireña La chiquinquireña Si los que amas Si los que amas Te decepcionan Que sea su guía Que sea su guía Y en la distancia La chiquinquireña La chiquinquireña La chiquinquireña Que las puertas Abre tu llave Mi llave La chiquinquireña Chiquinquireña Ella es la virgen Ella es la virgen Que las puertas Abre tu llave La chiquinquireña La chiquinquireña Para toda Venezuela Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Y que viva la virgen De chiquinquireña Contigo siempre estarás Mi angustia y mi frenesí Para cantar tan así Virgen de chiquinquireña Para ti bella y preciosa Te dedico a mis amores Te dedico a mis amores Como todos los cantores Te traje un ramo de rosas Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita A nuestra santa chinita La reina de mis amores Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Me pido con ansiedad Virgen de mi devoción Que me des la bendición Que me des la bendición Y vigile de mi ciudad Me ha venido de muy lejos Para cantarte chinita Te traje un ramo de rosas Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Y que vivan los chiquinchilenos Amor, fe y esperanza Es noche de luna llena Maracaibo es una nota Gran alegría de nota En templetes y verbenas Escuchen bien este canto Bien envuelto de bondad Es para chiquinchila La china que quiero tanto y tanto y tanto Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores Repleta está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita La reina de mis amores El catatumbo El catatumbo y su luz Te iluminan los zuleanos Bendiga al pueblo cristiano Junto al niñito Jesús Este canto es un retrato De cariño y mucho empeño Y ayer cantó Y ayer cantó El catatumbo y su amor 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 Y ayer cantó Ese respeto sagrado Moldeado en mi corazón A ti linda Nazarena que indiana que se te envía Te ofrendo mi gaita plena De fervor y de alegría Linda Nazarena Que afuera de un pueblo Fervor y de albores Indiana de amores Creció tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región Linda Nazarena, y allá de un pueblo El pueblo de albores Y llena de amores, beso tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región En el monte sacrosanto, a tu hijo viste sufrir Fue tan profundo tu llanto, tan inmenso tu sentir El mundo también lloró, por los clavos, por la cruz Y a los hombres redimió desde tu vientre Jesús Linda Nazarena, y allá de un pueblo enfermo de albores Indiana de amores, beso tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región Linda Nazarena, y allá de un pueblo enfermo de albores Indiana de amores, beso tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región Divina y purificada Por el Padre Celestial Canta señora sagrada Vientre de luz virginal Vos eres la madre más buena Sembraste amor y quereres Bendita soy Nazarena Bendita entre las mujeres Linda Nazarena, y allá de un pueblo enfermo de albores Indiana de amores, beso tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región Linda Nazarena, y allá de un pueblo enfermo de albores Indiana de amores, beso tu luz de veneración Fecundada en tu adoración Aquí sembraron tus hijos Y Dios te bendijo, sagrada madre de mi región Canta en los cielos Cuando corre el velo y se hace noche El broche y las estrellas Son el broche platinado del creador Y surge la figura bella Y entre la bruma hay estrellas Un coro de Ave María Le rindémonos Porque Jesús su hijo hermoso Para ella llena de gozo Y el cielo se impregna De una energía de amor Renovémonos Renovémonos En la verdad de Cristo Que afloren nuevos hijos En la nueva humanidad Aferrémonos Aferrémonos Al canto de María Para postreros días Jesús nos dé la paz Que retoñe nuestra patria Que florezcan nuestros suelos Y juntos Todos cantemos Y nos dé felicidad Cantan los cielos Cuando corre el velo y se hace noche Y las estrellas Son el broche platinado del creador Un coro de Ave María Y surge la figura bella Y entre la bruma hay estrellas Un coro de Ave María Le rindémonos Porque Jesús su hijo hermoso Pa' ella llena de bozo Y el cielo se enfrenta de una energía de amor Tú te ofreciste a tu hijo en el templo Y en la cruz tu lamento de amor y de pasión Madre dolorosa del calvario Tú fuiste el relicario de la resurrección Chiquinquira, madre patrona y reina Portal de gracia, eres de amor llena Madre de la iglesia y de pecadores Colmada en flores y fiel en pureza Canta en los cielos cuando corre el velo Y se hace noche y las estrellas Son el broche platinado del creador Y surge la figura bella Y entre la bruma hay estrellas El coro de Ave María le rinde el honor Porque Jesús, su hijo hermoso Paella llena de gozo Y el cielo se enfrenta de una energía de amor Dios creó a la humanidad Sin ninguna distinción De credo, de religión Con mucho amor y bondad Y una gran madre nos da Por eso somos hermanos Católicos y cristianos Y testigos de Jehová Si el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Que el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Si en su sabia decisión El Padre en misión sagrada Te encomendó inmaculada A su Hijo en concepción No entiendo por qué razón Algunos han denigrado Y hasta han menospreciado Tu bendita condición Y el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Si el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Si con amor sacrosanto A Jesús se consagró Y su pasión compartió Entre pesares y llanto Porque la hacéis sufrir tanto Si al renegar de ella vos También renegáis de Dios Si te alejáis de su manto Si el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Si el mismo Dios eligió Tu santo vientre María Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos No hay religión completa Sea cual sea su origen Sin el fervor a la Virgen Cualquier doctrina se agrieta El propio Cristo profeta Agonizando en la cruz Agonizando en la cruz La proclamo a viva luz Para engendrar al Mesías Como no he de amarte yo Si de tu entraña nació Nuestro Señor Jesucristo Como no tener provisto Mi ser de amor Para vos Hoy la plazoleta Parece un jardín Rosas y jazmín La dio las violetas Ya la población Acudió a la cita Con la virgencita En su gran mansión Entre una nube de flores De mágica fantasía Para ti Que lleva la tomaría Con la luz de los faroles Cual si fueran Ruy señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños De poetas y cantores Entre una nube de flores De mágica fantasía Viene bajando María Con la luz de los faroles Cual si fueran Cual si fueran Ruy señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños De poetas y cantores De poetas y cantores Carmencita En la bajada chica En la bajada chica En la bajada chica Viene bajando María Con la luz de los faroles Cual si fueran Ruy señores Cantan los chiquinquireños Cantan los chiquinquireños En la bajada chica En la bajada chica Para modular los sueños De poetas y cantores En la bajada chica Cubillos Aquí está otra Padrecito Mijo El mundo turnal Con muy suave brisa Que nos trae brisna De amor celestial Santas alabanzas Para la chinita Nuestra madrecita Luz de la esperanza Entre una nube de flores de mar y la fantasía Viene bajando María con la luz de los faroles Cual si fueran ruiseñores, cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores Entre una nube de flores de mar y la fantasía Viene bajando María con la luz de los faroles Cual si fueran ruiseñores, cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores Yo me fui a la capital y allí sembré mis raíces Y a mi vida di matices con un color especial No olvido que soy oriundo del pueblo de los gaiteros De mil armar a caimero, el mejor pueblo del mundo Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Que donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Que donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré Hijo de los chiquinquireños Hijo de chiquinquira, soy fiel devoto cristiano Un orgulloso suriano que pasea su cantar Y en el templo estoy presente Con el don que Dios me ha dado Con el don que Dios me ha dado Y cada canto ofendado Te lo brindo humildemente Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Que donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Que donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré He captado la ternura de tu mirada serena Y he sentido, madre buena, con fe Tu voz de dulzura Y aunque el tiempo va pasando Por la senda de la vida Aún así, Gina querida Quiero seguirte cantando Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré Bendíseme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira, protégeme Chinita mía, chiquinquira, protégeme Por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, que en mi corazón tú moras Tu eterna becantora, humildemente seré Hoy me vuelvo a preguntar Porque la Virgen bendita Prefirió la humilde ermita Antes que la catedral Y porque al monumental A diez días de su viaje Le tributó un homenaje Le tributó un homenaje Al no salir de su altar Yo vi un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba Mi señal de gran respeto No claudillas en el reto Ya le iré Nace sincero mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Yo vi un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba Que la gorra se quitaba Te enseñal de gran respeto No claudillas en el reto Ya le iré Y al ser sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Diastolfo pregunto ahora ¿Por qué ocurrió aquel misterio? Un rocío en el cementerio Fue inusual en esa hora ¿Y por qué? ¿Y por qué Santa Señora Dejó el mundo terrenal Justamente al terminar Justamente al terminar De grabar tu ave cantora Yo vi un joven muy inquieto El reto y el aire Y al ser sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Y todo mi amor completo Con gaizeras, melodías Por la ventana que abrías Recibió el maracaibero Tu bendición desde el cielo Una lluvia con luceros Señal de tu compañía Yo vi un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba En señal de gran respeto No claudillas en el reto Ya le iré La ser sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Yo vi un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba En señal de gran respeto No claudillas en el reto Ya le iré La ser sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Un verdadero placer Cantar con mi compadre de julio Chin, chin, chin y de andor El corazón En mi chinita siempre está viento Digo yo, su pulsación Tiene un caudal de amor en su pecho Su corazón está esperando por ti en su lecho Pues su nación Pues su nación le brinda diario al que va a su encuentro El corazón mi pueblo desde muy dentro Ahí muestra la llama de vida infinita de amor satisfecho Ella tiene el corazón Son, 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 son Abierto de par en par Lleno de amor para dar paz Conta a mi bendición Que libra de todo mal Y en él puedes encontrar A tu pecado el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Un fuerte de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón Fuerte bendita que nos invita A una vida más bonita Con tus chiquiquireños Sabrosa esta bendita, virgencita El corazón De nuestra virgen Con sus latidos Venga pues En cada acción Siéntanos más bello por sus hijos Su corazón Palpita y vibra Cuando acudimos Y entre oración En la bajada La recibimos El corazón Mi pueblo Que describimos Es el regalo Más lindo de vida Que hemos conocido Ella tiene el corazón Son, 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 son Abierto de palestar Lleno de amor Para dar paz Conta a mi bendición Que libra de todo mal Y en él puedes encontrar A tu pecado el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Un fuerte de bendición Un fuerte de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón Fuerte bendita Que nos invita Una vida más bonita ¡Fuí! ¡A tu amor! ¡A tu amor! ¡Algeri! ¡Túñigo a guayá! El corazón De la chinita Vertió su sangre Con gran amor Gestando a Cristo Hijo de Dios Padre Su corazón Sintió el dolor Y el llanto de madre En la pasión De quien murió En la cruz Por salvarte El corazón Mi pueblo Que en ella late Le dio a Jesús La sangre De su sangre Y vida viene a darte Ella tiene el corazón Son, son, son Son, son, son Abierto de par en par Lleno de amor Para dar paz Conta a mi bendición Que libra de todo mal Y en él puedes encontrar A tu pecado el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Una fuente de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón Fuente bendita Que nos invita Hay una vida más bonita Yeah ¡Epa, becheche! ¿Y en qué andamos, papá? ¡Ey! ¡Venga! ¡Neguito! ¡Chiquinquiria! Chinca, chinita, chinata Chinquita, chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Renato y Jairo Sus almas llenan Por voz de amor y de fe infinita Diciéndote salavillerita Virgen chinata Y reina morena Sagrada dama del saladillo Señora De mis pensamientos Virgen de guajira Y un monumento de chinitica En sus estribillos Chinca, chinita, chinata Chinquita, chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Chinca, chinita, chinata Chinquita, chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Chinca, chinita Venga pues Trascaíto papá Hasta allá Aquel pintor que dejó su huella Presente en la voz de goterita Fue Luis Ferrer que a vos virgencita Quiso llamarte chiquinquireña Teo Zuliana de los Zulianos Neguito, reina mestiza Por doña fuiste su mamachina Tu ovejantón el gran parroquiano Chinca, chinita, chinata, chinquita Chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda mi fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Chinca, chinita, chinquita Chinita, chinquita Chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Para Heriberto, virgen, cuaquera Richo, virgen de San Juan de Dios Reina de reinas, Jaime Clamos Santa Patrona Tio Hermes Dijera Con su chinita de maraca y bochelique Recorrió el mundo Dejando este latión más profundo Y por el suyo su gran arraigo Chinca, chinita, chinata, chinquita Chinquita, chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita, chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Chinca, chinita, chinata, chinquita Chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita, chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Son tantos nombres que a la chinita Con cariñito yo le he inventado Podría llamarte virgen del lago O redentora de la tablita Chiquinquirá, chiquinquirá Chinata, chinichinitinata Son muchos nombres y serenatas Y muchas gaitas Vamos mamita, linda Chinca, chinata, chinquita, chiquinquirá Venga pues Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinquita Virgen de chiquinquirá Chinca, chinita, chinata, chinquita, chiquinquirá Este pueblo encontrará Mil formas como llamarte Y con amor demostrarte Toda su fe y humildad Chinita Chinca, chinata, chinca Virgen de chiquinquirá Madre de mi vida Aquí estamos Dos chiquinquireños ¿Por qué será? Que al visitarte en tu templo Sucede algo que no entiendo Y que no puedo evitar ¿Por qué será? De sentir esto que siento Me abordan mil sentimientos Y me pongo hasta a llorar ¿Por qué será? Que al visitarte en tu templo Sucede algo que no entiendo Y que no puedo evitar ¿Por qué será? De sentir esto que siento Me abordan mil sentimientos Y me pongo hasta a llorar Madre Madre del alma De amor más grande Soy vos, chinita Soy vos, chinita Aquí en el pecho Mi corazón Tu nombre palpita No hay nada en el mundo Que se compare con vos Madre 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 que hacéis Que esta linda tierra Sea infinita Porque este pueblo Vuelve de cis a diario, chinita Llenando el alma De tus hijos con amor No hay nadie como vos, mi vieja No hay nadie como vos, chinita No hay nada en el mundo No hay nadie como vos, mi vieja No hay nadie como vos, chinita No hay nada en el mundo Que se compare con vos ¿Por qué será? Que el día de tu bajada Hay un rocío que emana Y clama porque en vos, su ven a Jesús Madre 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 del alma De amor más grande Soy vos, chinita Chinita Aquí en el pecho Mi corazón Tu nombre palpita No hay nada en el mundo Que se compare con vos Madre 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 Que hacéis que esta linda Tierra sea infinita Porque este pueblo Vuelve de cis a diario, chinita Llenando el alma De tus hijos Con amor No hay nadie como vos, mi vieja No hay nadie como vos, Chinita No hay nada en el mundo que se compare con vos No hay nadie como vos, mi vieja No hay nadie como vos, Chinita No hay nada en el mundo que se compare con vos Bendícenos por siempre, madre de todos A esa mujer que llora frente a tu altar Dale, Chinita, querida, tu luz de amor Que esa vieja es mi madre y carga un pesar Y no le cuenta a nadie de su dolor En la mesa el rosario que varias veces Repite con ternada, virgen querida Mire el plato de frutas y se entristece Pues no puede siquiera probar comida No sé si he sido yo el que la marchito Pero me muero del desespero Por contentarla canto al besarla Y al preguntarle no oigo respuestas No me contesta, no, no quiere hablarme Chiquiquira, querida, dale paz Chiquiquira, chiquiquira Ábrele sus sonrisas No fue a la aurora y esa ha sido la causa La causa de estar tan triste Porque te ama Llora en la cama Y se levanta como con miedo Santa señora Regálale de nuevo tu madrugada Salte a tu altar nuevamente por Dios Oye mi voz Oye mi voz Que es mi madre, mi consentida Santa señora Que se levanta como apenada Santa señora Mi reina azuliana Hoy he venido ofrendarte Mis prosas, mis versos Mi más dulce inspiración Para que cuando a la eternidad Te va a marcharme Seas tu mi madre Quien me lleve hasta el Señor Para abrazar y besar A Jesús mi Redentor Mi reina azuliana Hoy he venido ofrendarte Mis prosas, mis versos Mi más dulce inspiración Para que cuando a la eternidad Te va a marcharme Serás tu mi madre Serás tu mi madre Quien me lleve hasta el Señor Para abrazar y besar A Jesús mi Redentor Mi reina azuliana Madre mía Madre de todos los zulianos Quiero que salga bonita Esta gaita pa' alegrarte Y pueda China mostrarte Mi amor y mi fe infinita Quiero que salga bonita Esta gaita pa' alegrarte Y pueda China mostrarte Mi amor y mi fe infinita Mi reina azuliana Mi reina azuliana Hoy he venido ofrendarte Mis prosas, mis versos Mi más dulce inspiración Para que cuando a la eternidad Deba marcharme Serás tu mi madre Serás tu mi madre Y besar a Jesús mi Redentor Que la bendición de Dios Y la Virgen Chiquinquirá Caiga sobre todos nosotros Es mi deseo más fiel Que cuando caiga mi velo Jesús me lleve hasta el cielo Con la Virgen y con Él Es mi deseo más fiel Que cuando caiga mi velo Jesús me lleve hasta el cielo Con la Virgen y con Él Mi reina azuliana Hoy he venido ofrendarte Mis prosas, mis versos Mi más dulce inspiración Para que cuando a la eternidad Deba marcharme Serás tu mi madre Quien me lleve hasta el Señor Para abrazar y besar A Jesús mi Redentor Que la Virgen y con Él Con la Virgen y con Él Mis prosas, mis versos Mi más dulce inspiración Para que cuando a la eternidad Deba marcharme Serás tu mi madre Quien me lleve hasta el Señor Para abrazar y besar A Jesús mi Redentor ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso! ¡Maravilloso! ¡Uy! Hoy siento en mi interior Gran alegría He regresado Y en el barrio consigo El patio de jugar con mis amigos Y el templo más hermoso de María La casa de los viejos ya vacía Dibuja eternidad en sus colores Y las acacias Viven echando flores Sin cubrir el tejado todavía Hoy regreso a la barriada Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña De vista El solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña De vista El solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas Ada Faría Recuerdo en su escuelita Que en el pastoral Balbino fue en mayor Y a diario defendiendo Nuestro honor Que son esencia De una historia bonita Moisés Martínez Con su voz infinita Lleno de versos Los indios ancestrales Y en los altares Pelones y misales Implorándole piedad A la chivija Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña De vista El solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña De vista El solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas El taller de chaparro en la gaveta Milalo y la tienda la carmelera Y en el pozón En los ajos afuera Encuentro de gaiteros y poetas Eran a locha Las décimas completas Que te vendía José María Cabales Y en mi recuerdo Las tardes bautismales Al frente del abasto Las violetas Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña De vista El solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas Hoy regreso a la barriada Gloriosa y chiquiquireña La de la héroe Calteña La de vista Solo morada La de salinas plateadas Malecón de historias vivas Y donde se nena en oliva Junto a su pluma festiva Motivaba a carcajadas Hoy vengo ante ti A darles las gracias Madre adorada Madre de todos Hoy vengo ante ti Abrazar a Cristo Abrazar a Cristo y de amor Me he visto entregarlo todo Y quiero mostrarte Padre celestial Creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón Lo que de mi alma y mi corazón Les escribo en versos Porque yo no tengo madre querida Como pagarles Aquí vengo pues Aquí vengo pues Aquí vengo pues Para darles las gracias por la salud de mi madre Y de rosa De mis hijos y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Yo no sé qué darles Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Ante mi Jesús y vos los pongo linda chinita Porque yo no tengo madre querida Como pagarles Quiero subir al cielo y abrazarte madrecita Y agradecerte chinita Tanto amor, tanto desvelo Y de rodillas citarme A los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud Y con amor alabarle Porque yo Porque yo No tengo como pagarles Ah, uh, uh Sabroso Ay, cubillo Quisiera decir Lo que no está escrito En el lenguaje de los humanos Y quiero vertir Desde el santo aliento Frases que mi espíritu ha guardado Para que la gloria De Dios se derrame Y pueda un día al rostro mirarle Yo un humilde siervo Que no se cansa de tanto amarles Porque yo no tengo en esta vida ¿Cómo pagarles? ¿Cómo pagarles? Aquí vengo pues Aquí vengo pues Buenas gracias por la salud de mi madre ¡Andrecito! De mis hijos Y mi madre que hace poco Con Jesucristo Y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Yo no sé qué darles Aquí está mi alma Mi corazón Y mi fe infinita Padre mi Jesús Y vos lo pongo linda Chinita Porque yo no tengo Madre querida ¿Cómo pagarles? Quiero subir al cielo Y abrazarte Madrecita Y agradecerte Chinita Tanto amor Tanto desvelo Y de rodillas Sin carmen Oye A los pies de Jesús ¡Claro! Mostrarle mi gratitud Y con amor Alabarle Porque yo Porque yo No tengo Cómo pagarles Hijo te quiero No pedir Me dijo Mi madre amada Allí en su hamaca Acostaba La noche Antes de partir Que en mi camino A seguir A la chinita Rezara Para que me iluminara Y supiera Decidir Una lágrima Un beso Una caricia Primorosa Como la da una flor Con pétalos de aurora En rocío Que pregonan Cándor Sonrisas Que enamoras Perfume Que atesora Poesía De amor Linda patróncita Madaluz De nuestro sentimiento Aquí está el pueblo Contento Esperando Tu llegada Y te regala Cantando La emoción Que estás sintiendo Y te recibe Aplaudiendo Y al mismo tiempo Llorando He sido tu servidor De tantos años Señora Que tengo un rubí De auroras Que impregnan Mi alrededor Soy el último Cantor De tus poemas De tus poemas Floridos Que en tu carroza Han crecido Para gloria De mi honor Una lágrima Un beso Una caricia Primorosa Como la da una flor Con pétalos De aurora De aurora Y rocío Que pregonan Cantor Sonrisa Que enamora Perfume Que atesora Poesía De amor Linda patróncita Madaluz De nuestro sentimiento Aquí está el pueblo Contento Esperando Tu llegada Y te regala Cantando La emoción Que estás sintiendo Linda patróncita Madaluz De nuestro sentimiento Aquí está el pueblo Contento Esperando Tu llegada Y te regala Cantando La emoción Que estás sintiendo Y te recibe Plotiendo Y al mismo tiempo Llorando Toda era humilde Y precario Pero en el ambiente Espeso Plotaba más Solo rezos De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Y un cuadro Descolorido Con aromas De presagio Y a su lado Un crucifijo Con el primer Legionario Bajita Dulce Silenciosa Serena Y piadosa Suma Delgadez Espíritu Enlucimantado Que trae A su lado A quien bien La ve Es ella Era la humilde Elegida Que atrajo A María A su Inmediate Todo era humilde Y precario Pero en el ambiente Espeso Plotaba más Solo rezos De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Y un cuadro Descolorido Con aromas De presagio Y a su lado Un crucifijo Con el primer Legionario Todo era humilde Y precario Pero en el ambiente Espeso Plotaba más Solo rezos De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Y un cuadro Descolorido Con aromas De presagio Y a su lado Un crucifijo Con el primer Legionario Fue tal Y ferviente El anhelo De traer Del cielo La madre De Dios Vencada En el rústico Suelo Desgarrando El velo Su alma Derramó En mil Oraciones Benditas Y al fin La tablita Le resplandeció Todo era humilde Y precario Pero en el ambiente Espeso Plotaba más Solo rezos De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Y un cuadro Descolorido Con aromas De presagio Y a su lado Un crucifijo Con el primer Legionario Todo era humilde Y precario Pero en el ambiente Espeso Notaban más Solo rezos De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Pero el cuadro Se ha prendido Y estallan en la pared Y estallan en luz De aquel nido De aquel nido De aquel nido El rosario De aquel nido De aquel nido De aquel nido De aquel nido Y nos trae Virgen Del rosario La luz De aquel nido De aquel nido Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ya no hice esto un multidio Ha llegado nuestra virgen del rosa Vida a mi futuro La chivita que la luz de Dios Y para tardar su tiempo a tu vida Y tu seré creyente La chivita que la luz de Dios